Sí, presidente, creo que la posición de la senadora Zamanido es razonable. Ahora, no puedo dejar de apuntar, ¿por qué estamos discutiendo esto? ¿Hubo algún proyecto de interés nacional que no haya podido ser aprobado? No digo en este mes que llevamos en esta legislatura, en pasada. O sea, ¿algún proyecto venció o tuvo sanción, no pudo ser tratado porque venció el tiempo por culpa de este tiempo que se usa para el debate? Yo voy a contestarle porque soy el decano de los senadores, sí, hubo casos. ¿Cuántos? No sé cuántos, pero sí hubo casos. Pero habrán sido excepcionales. Sí, fueron excepcionales. Yo realmente no, pero estoy hablando de temas de interés, de temas de interés nacional. Creo que este debate, estamos discutiendo un cambio reglamentario, que no sé de qué época será esta norma, cuando no existe un problema. Yo entiendo que a muchos colegas les puede parecer tedioso y largo el debate. Entiendo eso. Pero no digan que de esta manera va a funcionar mejor el Congreso o la Cámara de Senadores puntualmente, porque no es un problema, no es un problema real. Y no creo que una hora más, una hora menos vaya a cambiar. Sí creo que todos tenemos que tener disciplina y realmente usar ese tiempo con prudencia, con mesura, tratar de tener una mayor capacidad de síntesis, tratar de no hablar de temas que a lo mejor no son banales. Pero ¿quién es el árbitro, quién es el juez para determinar qué senador o qué senadora tiene más derecho o plantea cosas más interesantes o más importantes que otros? Finalmente, ese espacio es el espacio que tenemos todos los representantes que estamos en esta Cámara para plantear algún tema que a nosotros nos parece importante o que personas a las cuales representamos o a las cuales queremos apoyarnos han planteado o debates que demanda la sociedad paraguaya. Ese es el único espacio donde un legislador que ejerce la representación popular puede plantear libremente un tema. Entonces, presidente, me parece que estamos sobredimensionando un problema que no evita que la Cámara funcione normalmente. Y, o sea, ¿a qué hora, en este mes que llevamos, a qué hora terminamos más tarde una sesión? Terminamos a las 6 de la tarde, creo. La vez que más tiempo nos llevó. Entonces, no estamos hablando de un problema insoluble y con el ánimo o con la excusa de querer hacer esto más expeditivo, podemos llegar a hacer cenar uno de los espacios más importantes y donde se han generado los debates más interesantes en la vida parlamentaria, presidente y colegas. Gracias. Gracias.